Bueno, yo quiero comenzar con esta frase de la doctora Grace Murray Hooper. Grace Murray Hooper es pionera en ciencias de la computación y pues a ella le debemos lo que es el lenguaje de programación porque como ustedes saben, la computadora solo se comunicaba anteriormente con unos y ceros y ella fundó las bases para el lenguaje COBOL y de ahí surgieron los demás. Ella, la frase que a mí me encanta de ella es que, se las voy a traducir, dice, los humanos son alérgicos al cambio, ellos aman decir, nosotros siempre hacemos las cosas de esta manera y yo estoy peleando en contra de ello, es por eso que yo en mi pared tengo un reloj que corre en sentido contrario de las manecillas de reloj. No sé si aquí alguien puede interpretar esta frase, si alguien gusta interpretarla. Bueno, a grandes rasgos quiere decir que estamos, pues ahora sí que en una carrera contraria, a través del tiempo, porque nos están rebasando las necesidades humanas que el desarrollo tecnológico que nosotros estamos implementando. Es cierto que la tecnología, pues, avanza a grandes pasos agigantados, pero se han puesto a pensar cuáles son realmente las necesidades humanas. Muchas de las veces, pues, se desarrolla tecnología y es un gran invento tecnológico, pero a menos aquí en México, sí existe todavía un poquito ese rezago, ¿no? Sí, la que sigue. Yo les quiero preguntar, ¿por qué es importante que la tecnología computacional apoye a otras ciencias? Si bien sabemos que en la medicina, pues, básicamente, el tan solo ver a un feto en 3D es parte de todo un avance tecnológico. En la educación, me comentaba otra compañera que va a estar en el panel, que se está haciendo un tipo de proyecto para que se pueda estudiar desde casa, para todas aquellas personitas que no tienen acceso a la educación de manera presencial. Otro, pues, en el transporte. Tenemos claros ejemplos, las computadoras aeronáuticas, etcétera. Pero todo esto, ¿por qué se necesita facilitar las tareas que la humanidad tiene que realizar? Es la que sigue. Yo quiero dejar en claro, esta es una definición que yo la siento más propia. No está tal cual plasmada dentro de, a lo mejor, la RAE o alguna otra fuente. Pero yo considero que la tecnología computacional es un conjunto de conocimientos, técnicas, desarrollados de forma lógica, que nos permiten el tratamiento de la información mediante las computadoras y obviamente, pues, con modificación en su entorno material o virtual para poder resolver una necesidad. Siempre que tengamos que resolver una necesidad, es como nosotros vamos a atacar diferentes problemáticas que nos encontremos. Por ejemplo, una necesidad que yo tenía, yo adopté a una gatita. Yo no sabía cómo ella, pues, se comunicaba. Yo no sabía si a través de gestos que ella hiciera. Esta rama de la biología se llama etología, que es el entendimiento de la comunicación de otros animales con respecto a otros mismos animales o con respecto al ser humano. Entonces, yo dije, pues, yo tengo que entenderla porque, pues, yo no sabía realmente qué era lo que ella me trataba de decir con sus maullidos. Yo tenía que entregar un proyecto de procesamiento digital de señales y dije, bueno, necesito entender a Fifi. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues, desarrollé un modelo computacional para poder entender las vocalizaciones de los gatos utilizando un concepto basado en un modelo de memoria asociativa. Esta es la cita en la cual me basé porque me dice que los gatos se comunican efectivamente hacia los humanos mediante vocalización y ese fue mi fundamento para decir, pues, voy a desarrollar tal modelo. Es un modelo computacional, el cual hace una relación objetivo entre lo que es el maullido y la intención del gato. Entonces, yo obtengo el maullido, tuve que hacer mi base de datos, obtuve maullidos de muchos compañeros que tenían sus gatitos, entre más, sacarlos de internet también. Procesé esas señales, las introduje en una memoria asociativa, que la memoria asociativa, bien, pues, nos sirve como clasificador para yo poder interpretar este maullido de mi gata. Estas fueron las etapas de desarrollo del procesamiento de señal. Tengo mi vocalización de mi gato. Substraje el ruido, obviamente, porque hay ruidos otros de perros, de otros gatos, entonces tengo que tener muy clara la señal. Hice un procesamiento de centrado y de ventaneo para dejar la señal más pura. La apliqué transformada de Fourier, método de Welsch, vi narices de patrón y posteriormente lo pasé a mi memoria asociativa para poderla entrenar y que, pues, me reconociera de qué tipo de maullido se trataba cuando llegaba un maullido nuevo. Estos son mis maullidos, solamente pude caracterizar ocho. Así se ven las señales. La que sigue. Después obtuve sus principales características, sus formantes, después del procesamiento de la señal. ¿Qué sigue? Cada una, pues, es muy peculiar. Y conforme a esta información, yo dije, pues, si me llega un sonido de este tipo, sé que se trata de un trillido. Y así es como yo lo clasifique. ¿Qué sigue? Entonces, una memoria asociativa es una relación binaria entre entradas y salidas, la cual las almaceno en una matriz que consta de dos fases. La fase de entrenamiento, que es, bueno, la fase de aprendizaje y la fase de recuperación. Yo entreno la memoria con los patrones específicos que mostré anteriormente y en cuanto llega otro patrón, más o menos que se parece, me lo clasifica. Y estos tipos de memorias no es necesario a lo mejor utilizar una red neuronal, sino esta le llaman entrenamiento de one shot. O sea, en un solo corrimiento, te entrena y te reconoce. Entonces, eso es como que lo padre, porque te ahorra procesamiento computacional. Entonces, estos fueron mis resultados. Tengo efectividad. Yo sé que no es alta, pero pues por algo se empieza. Entonces, esa fue mi investigación que yo realicé para presentar mis resultados en esa clase que tuve, inspirada por una necesidad que yo en ese momento poseía. Y cuál fue, un poquito antes, cuál fue el impacto a nivel, eso lo hice yo por mi necesidad, ¿no? Pero ya investigando el impacto a nivel mundial, solamente otra persona más se está dedicando a este tipo de caracterización. Entonces, pequeños cambios, pues sí te pueden dar un gran impacto a nivel global. Ahora sí, otro proyecto que tengo ahorita, pues es, de parte de las necesidades de instituciones gubernamentales, como son el INAPESCA y la CEMAR, que es Estudiar el Lago de Siragüen, se encuentra localizado en el estado de Michoacán y es un lago que todavía no está contaminado, como el Lago de Páscuaro, si pues algunos de ustedes sabrán. Entonces, se da la tarea para que a este lago no le pase lo mismo que a Páscuaro. Pero, ¿qué pasa? Los hidrobiólogos, pues no tienen, no cuentan con la tecnología para hacer sus mediciones. Y hay dos problemas. Uno, no tienen esa tecnología y otra. Como mencionaba en un principio, nosotros lo hacemos de esta manera y así nos ha funcionado. Entonces, yo, pues he tenido ese gran reto de poderles decir, miren, lo podemos hacer más rápido y con una tecnología a bajo costo. ¿Qué sigue? Y eso fue, el siguiente, por favor. Y eso fue lo que me dediqué a desarrollar, ¿no? Entonces, yo desarrollé toda la tecnología para poderles dar a ellos las herramientas que pudieran hacer sus mediciones a bajo costo y, pues, todavía procesar un poquito mejor la información y que, pues, fuera útil para ellos de utilizar. Es obvio que, pues, se requiere especializarse un poco en el tema. Para yo poder aprender a hacer la caracterización de los maullidos o para poder conocer cómo es el ambiente de Sirahuen, tengo que adentrarme a aprender muchas cosas técnicas del otro lado de la otra disciplina, ¿no? Yo estoy apoyando con mis conocimientos que ya tengo del área de computación, pero es importante para aprender lo que es la otra disciplina a la cual se quiere apoyar. En este caso, tuve que aventarme, pues, literatura para entender las especies, sus características que tienen esas especies que viven en ese lago y que son importantes para los pobladores. Entonces, mediante una serie de sensores, me hice mi dispositivo de adquisición de datos, me diseñé el contenedor en el cual yo iba a sumergir mi sonda y, posteriormente, realicé las mediciones implementándole un modelo computacional. Igual le dicen, ¡ay, pues, modelo computacional suena muy complejo! No, es un simple algoritmo. Solo es un algoritmo que yo estoy segura aquí, yo estoy segura que aquí todas se pueden programar. Entonces, lo que yo quiero es, pues, que se den cuenta de que con, a lo mejor, un algoritmo pequeño, pues, pueden hacer, bien aplicado, pueden hacer un buen proyecto o impactar en algún área de su interés. Este es el modelo que yo utilicé, que es un sistema de inferencia difuso. El sistema de inferencia difuso nos puede permitir pasar de lo cualitativo a lo entendible y a lo cuantificable. Por ejemplo, yo estoy midiendo temperatura. La computadora no sabe si la temperatura es alta, si es ideal para el peso o si es baja. Entonces, yo le digo, bueno, si llega a un valor de punto de 3 grados centígrados, es una temperatura baja. No es ni ideal ni es alta. Si llega a un valor de 20 grados centígrados, entonces la temperatura es ideal. No es baja y no es alta. Entonces, mediante ese tipo de reglas y razonamientos de sí, pasa tal cosa. Entonces, es como se construye este modelo para nosotros poder, yo en este caso, obtener un indicador que me permita conocer en una escala del 0 al 10, qué tan buena es una zona evaluada para que exista, para que cohabite un PC en específico. Por ejemplo, la que sí. Me fui y ya ven con mi computadora. Las computadoras yo creo que ya pueden estar en cualquier lado. Me comentaba una compañera que se dedica al desarrollo de aplicaciones. Igual y era un poco más sencillo, ¿no? Con una aplicación, remotamente, pero pues vamos dando pasos a pasos, ¿no? Poco a poco. Este fue mi interfaz. La programé en LabVIEW, que es este lenguaje de programación a bloques. Pero es similar. Si tenemos la lógica de programación, yo siento que podemos programar en cualquier lenguaje. Y ahora, pues con esto, yo, pues sí, a ustedes, Women Who Code, yo sí les hago esta pregunta. ¿Te aventurarías en apoyar otra disciplina que te necesite? Porque yo considero que la brecha sí es un poquito grande entre distintas ciencias. Y sí necesitamos especialistas en ciencias intermedias. ¿Qué sigue? Entonces, tengo dos preguntas como parte de la dinámica para este… ¿Mande? Sí. Ah, ok. Bueno, entonces nos regresamos una. Bueno, muchas gracias, Samantha. Tenemos cinco minutos para preguntas aquí. ¿Quién dice yo? ¿Quién tiene alguna duda? Samantha. Sí, te llamo Samantha. Sí, muchas gracias por compartir tus conocimientos y tu investigación sobre todo. Justo, yo estoy como un poco en el área de lingüística. Conocí a una persona que está haciendo algo muy parecido a lo tuyo, pero con trinitos de pájaros. La herramienta que estuvimos utilizando es Pratt. O sea, quería preguntar justamente, pero eso es para seres humanos, claramente. Y tiene toda esa parte, los hertz y todas estas cuestiones. ¿En tu herramienta puedes migrarla como a usar a otros animales o en otros, no sé, para otras? Ajá. Bueno, es que Pratt ya la hace, pero justo en animales como que casi nadie lo hace. Exacto. Te digo, o sea, retomando que existe esa brecha y pocas son las personas que están interesadas. Me supongo que esta persona que me comentas debe de tener especialidad en esa otra parte de la biología, ¿no? Pero esta herramienta, o sea, es para cualquier animal. Con que nosotros, bueno, de este lado, con que yo obtenga, pues, cuáles son sus, las clases en las cuales tú quieres clasificarlo. Así, muy detalladas. Cualquier trinido, ¿no? Ajá. Trinido que llegue, lo va a poder identificar. Obviamente, pues, tienen sus rangos de error, pero perfeccionando y obteniendo un mejor patrón de ese trinido, es como, este, pues, se puede mejorar la implementación de programa, pero está hecho para cualquier, este, otro, otro animal. O sea, exactamente, estaba la opción de hacerlo también con pájaros. Ya lo han sacado con perros, pero inclusive hay los bebés. O sea, yo he tenido la intención de mapearlo a lo que son seres humanos, a los bebés, que muchas veces las mamás, pues, dicen, no lo entiendo, porque llora. A lo mejor manejan cierta frecuencia. Yo ahorita no lo sé, porque no estoy especializándome de ese lado. Pero si lo hago, si me especializo, si investigo, puedo aplicar esto hacia esa parte. Pero sí. Y justamente es como lo que nos decía ella, es que no sé si están hablando los animales porque nadie habla pájaro. O sea, también es como suponerlo demasiado. Y también, ¿tu repositorio, tu herramienta es open source? ¿Se puede como llegar a ella? Igual si queremos compartirla. Sí, ahorita la tengo en esa parte de publicación, porque nosotros como investigadores tenemos que publicar, ¿no? Esa es la parte en la que sacamos el artículo. Y una vez que se publica el artículo, se tiene, pues, para todos. De hecho, ya estoy en esa fase. Yo creo que no tarda en salir ese artículo. Ok, gracias Amanda y pues gracias por compartir también. No, gracias a ti. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Por aquí? Sí, allá. Gracias. Hace rato mencionaste que no usaste una red neuronal, pero no entendí bien, o sea, ¿por qué? O sea, bueno, te iba a explicar. Yo estoy trabajando en un proyecto de, como para detonar creatividad, en, este, pues, para creativos, obviamente, pero se basa en que tú puedes, tú puedes como dirigir ese detonante de la creatividad con varios estímulos. Y yo escogí una red neuronal pensando que entre más casos tuviera para estarle alimentando y aprendiera, esa era como la mejor opción. Pero cuando mencionaste que tú no escogiste una red neuronal, dije, a lo mejor me estoy yendo por un camino mucho más largo y más pesado, y esa era como por ahí va mi pregunta, ¿por qué no una red neuronal y sí lo que escogiste? Ok, mira, es que depende mucho de la aplicación. En este caso, yo estoy utilizando la memoria asociativa de OneShot porque los formantes de mi señal están muy bien definidos. Entonces, sé a cuántos hertz está el maullido y cuánto es su duración. Entonces, eso a mí me hace definir que es una clase. Y sinceramente, pues era lo que yo había estado viendo en clases previas, pero es posible implementarlo también con, le llaman Fuse-Simmings, que son sistemas de inferencia difusos dedicados para el clustering, para el agrupamiento y poder clasificar, y también la red neuronal. Pero yo me fui hacia este camino porque como ya estaba el patrón que yo quiero reconocer muy bien definido me lo hace, o sea, le llaman de OneShot porque solamente entreno, que es hacer un corrimiento en la matriz con una sola operación, así lo voy recorriendo, así es como yo entreno para que aprenda. Y posteriormente nada más recupero, así es porque yo lo maneje, pero una red neuronal, de hecho, esos de mis ahorita retos que tengo es implementarlo para red neuronal y ver cuál es la mejor eficiencia. De hecho, por eso me rechazaron mi artículo, porque tengo que hacer esa comparación para saber por qué ese sí y por qué ese no. Pero yo, o sea, a mí me arrojó buenos resultados y sería compararlo contra una red neuronal, pero yo lo hice porque pues era así de rápido, ya tenía mis patrones bien definidos y me lo recuperó de una buena manera. Sí, sí, a ti. Bueno, pregunta, aquí tenemos otra pregunta. Comentabas que hacer código para ti no es difícil y era como una recomendación ahorita que terminaba su presentación. Me parece muy interesante todo lo que estás haciendo y como tú mencionaste que no es complejo, después del tiempo que tú tienes de estudios ya de posgrados, ¿tú qué le dirías, por ejemplo, a las niñas, tomando precisamente la referencia de lo que es el día de hoy, ¿tú qué le dirías a una niña de primaria, alguien que está de secundaria, que está imaginando, que está pues quizás soñando con algunas cosas, considerando el mismo entorno en el que nos encontramos como país? ¿Tú qué le dirías a esas niñas para que puedan entrar a ambientes de ingeniería, que puedan desarrollar, porque hay muchas posibilidades, pero muchas de las ocasiones a veces esos entornos van limitando, van marcando quizá brechas y digo una referencia para saber qué pueden hacer, más allá de lo que ya sabemos que tengan que cursar en un sistema tradicional, qué pueden hacer para, como tú ahorita lo comentabas, yo hago esto para aprender, ¿tú qué les podrías decir para que puedan aprender de una forma más ágil, que les permitan llegar no solamente a ámbitos como el que tú estás, sino a lo que ellos prefieran? Sí, bien, muy buena observación, muy buena pregunta, lo primero es que sean perseverantes, eso yo considero que es la base de poder aprender a codear, deben de ser perseverantes, yo no les digo que ya nací aprendiendo a codear, yo todos mis exámenes lo reprobé en un principio, me costaba mucho trabajo, o sacabas 10 o sacabas 0, porque te quedaba el programa o no te quedaba, me costó muchísimo trabajo para tratar de pasar esos exámenes, pero me acuerdo que en el último examen de la media superior fue como haberle agarrado el sentido, pero fue después de estudiar, de seguir siendo perseverante y no darse por vencido, es decir, ay, está difícil, mejor me voy por otro camino, no, ahora sí que es tomar la rienda y decir, le voy, voy a estudiar esto y voy a estudiar y voy a aprender a codear, y sí, una vez teniendo esa lógica, créanme que en cualquier lenguaje se puede programar, esa es una, por el ámbito del conocimiento, y la siguiente, por el ámbito de desarrollo más social, si hay un poquito, a veces uno nos encontramos con ese tope de pues eres mujer, nosotros como niños, pues lo hacemos mejor, entonces no es demostrarle a nadie las cosas, simplemente hacerlas, y solita, uno no tiene por qué demostrarle a nadie que sabe, que no sabe, simplemente uno es hacer lo que le gusta, y si realmente entre sus gustos tienen esa pasión por la tecnología o aprender, porque yo desde chiquita agarré una computadora y para mí, yo dije, yo nací para esto, ¿no? Entonces, y fue este ser perseverante y que ningún algún otro comentario te digan, esta carrera es de niños, o solo los niños pueden hacer esto, no, ¿por qué? Porque así es como uno se va abriendo pasos, yo no digo que el camino ha sido fácil, ¿por qué no? Porque hasta estas alturas en mi doctorado me he encontrado con algunas personas que sí hacen a veces sus comentarios, pero que nada de eso las derrumbe ni les haga como que desistir, al contrario, tienen que agarrar más fuerza para demostrarse a sí mismas que sí pueden, esa yo creo que es la recomendación. Muy inspiradora la respuesta de Samantha, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta aquí? Hola, buenas tardes. Hola. Qué padre que de una idea que pareciera tan simple hiciste algo que, pues ahora es una herramienta, ¿no? Mi pregunta iba más hacia con qué programa grabaste al gatito, qué micrófonos usaste y en qué espacio, y cómo de grabar un gatito cambiaste a pececitos, y cómo hiciste eso también. Bueno, una de las justificaciones es que los gatos domésticos, los maullidos que hacen los gatos que están en casa, los de la calle, son muy distintos, entonces los de la casa son maullidos poquitos, o sea, son muy chiquitos, entonces yo les pedí a varios compañeros que si de favor me hacían favor de grabarlo con sus celulares y así, entonces toda esa base de datos la recopilé de ese medio, porque es difícil tener un ambiente controlado en estos casos. Y pues más que nada es como les repetía, a partir de una necesidad, es como tú te interesas en las cosas y dices, bueno, yo tengo el conocimiento, pues puedo aplicar tal cosa para poder ayudar a otra persona o a uno mismo. Ah, es con puro celular, celular de... Ah, y el programa lo hice, bueno, lo desarrollo, lo hice en MATLAB.